Muy buenas queridos fantasmitas, vamos a comenzar con un nuevo video y quiero comentarles en este video la novedad que estoy pasando, ya me cambié, ahora ya tengo mi departamento, estoy equipando lo recién, estoy recién comenzando con esto y otro día viviendo acá y bueno, estoy súper contento porque ahora sí voy a poder dedicarle mucho más tiempo al canal, que es lo que quiero hacer en realidad, porque la verdad me gusta mucho hacerlo y es una de las cosas muy entretenidas y aparte de algo que me gusta hacer para usted, porque siempre están atentos a mis videos y estoy muy agradecido de eso, aparte de esto, el canal ahora va a tomar un nuevo rumbo, en qué sentido, al dedicarle ya mucho más tiempo me voy a dedicar a lo que vendría siendo la plataforma correspondiente a lo que es la realidad aumentada para todo lo que son dispositivos tanto en Android como en iOS, lo cual voy a estar solamente tomando todo lo que sea aplicaciones y juegos que contemplen todo lo que sea la realidad aumentada. De esta forma voy a llevar el canal a, podría decirse, a otro tipo de piso en el cual podamos abarcar un poco más de aplicaciones, pero sin dejar de lado lo que me dio la mayoría de suscriptores que vendría siendo el juego de Pokémon GO. Entonces dirán, pucha, vas a dejar Pokémon GO, etcétera, hay un montón de comentarios quizás de algunas personas que no les guste esto, pero ¿por qué quiero hacerlo? Porque Pokémon GO abrió las puertas a algo mucho mayor, que no simplemente sea el juego de salir a buscar con Pokémon, sino que se abrió unas puertas increíbles a muchos tipos de aplicaciones que han estado saliendo en el mercado en este último tiempo a lo que corresponde a la realidad donde está. De esta forma vamos a poder conseguir juegos mucho más entretenidos, al igual que Pokémon GO, pero ya con la temática de salir de nuestras casas a jugar este tipo de juegos. Estamos llevando lo que vendría siendo la, pucha, la nueva generación de juegos para plataformas de Android y de iOS y de nuestro dispositivo móvil. Por lo tanto es una experiencia muy entretenida que podríamos experimentar y de esta forma queremos mantenerlos al día con toda la información y las aplicaciones que estén dentro de lo que vendría siendo la realidad aumentada. Bueno chicos, continuando con la revisión de lo que vendría siendo Pokémon GO, bueno, la última nueva de la actualización que se realizó el día 24 de septiembre del 2016 es que la actualización incluye algunos arreglos a errores menores que trae la aplicación en sí y además se vuelve a incorporar la opción de saber en qué lugar capturaste al Pokémon. Es decir, que nos informan que el lugar donde tú capturas a tu Pokémon va a aparecer abajo de los ataques si no me equivoco y la información aparece en una línea en qué lugar o ciudad capturaste este Pokémon. De esta forma sabremos si es que tú estás ocupando algún tipo de trampa, ya sea FPS o algún otro tipo de cosas y sabremos si es que realmente estás jugando como corresponde lo que vendría siendo Pokémon GO. Otro tema importante dentro de la actualización que se están haciendo no son muy grandes, simplemente se están acoplando para poder realizar la incorporación de lo que vendría siendo la Pokémon GO Plus y sea compatible con lo que es sistema Android. Ya que actualmente está disponible, pero está disponible solamente para plataformas de iOS y... o sea, de iOS. La mayoría de los usuarios de Pokémon GO son Android, es muy complicada esta situación ya que la mayoría queremos ocupar lo que vendría siendo la Pokémon GO Plus, la cual hasta el momento se ha dado a conocer mucha información de que nos ayuda a capturar Pokémon en movimiento sin necesidad de estar sacando nuestro móvil, simplemente presionando el botón con la luz LED que aparece y nos informa que hay un Pokémon cerca. También nos ayuda a recoger Pokémon paradas y además nos ayuda con lo de incienso a poder capturar los Pokémon que se nos acerquen. Esta es la información relativa a la aplicación, o sea, a la nueva actualización de Pokémon GO que corresponde a su versión 0.39.1 para lo que vendría siendo plataforma de Android. Y 1.9.1 si no me equivoco para lo que vendría siendo iOS. Así que chicos, esta es la información correspondiente a Pokémon GO Plus. Ahora vamos a conversar y seguir el tema de algunos spoilers que andan dando vueltas por todo lo que corresponde a la red sobre cómo van a ser los tipos de PvP en Pokémon GO y además de lo que incluiría esta nueva actualización y esperemos que llegue lo más pronto posible ya a finales de año, lo que vendría siendo la incorporación de la nueva Pokédex y además de los nuevos Pokémon de la región Yoto, los cuales vendría siendo la segunda generación de Pokémon. Y esto incluiría muchos tipos, muchos objetos más, aparte de lo que vendría siendo las nuevas, bueno, las evoluciones correspondientes a la región de Pokémon que ya tenemos en la primera generación. Así que sigamos revisando y veamos este tema un poco más. Bueno chicos, continuando con la revisión, uno de los temas que no toqué con la actualización anterior de Pokémon GO es que es nuestro compañero Pokémon, lo que había conversado en uno de mis videos anteriores, es que también una de las cosas que fui aprendiendo y fui buscando en lo que son las redes, es que pude darme cuenta de que todos los Pokémon que son mucho más pequeños, ya sean los Eevee, Caterpie, Weedle, Pikachu, etc. A lo que me refiero a Pokémon pequeños, todos ellos van a subirse a tu hombro, a excepción de lo que vendría siendo Pikachu. Pikachu aparece como tu compañero al costado tuyo, lo cual debes caminar una cierta cantidad de kilómetros para que Pikachu suba tu hombro como lo hace también en lo que vendría siendo la serie de televisión. Por lo tanto, este truco se ha ido dando a conocer mucho con lo que salió lo que era el compañero Pokémon. Por lo tanto, yo no lo había tocado porque tampoco conocía la información sobre el tema, sino que cuando hice el video sobre la actualización de Pokémon GO y apareció lo que es el compañero Pokémon, simplemente subí la información lo más rápido y no me informé como correspondía, lo cual es un error mío. Así que, bueno, voy a estar buscando muchos más datos sobre estos temas para que ustedes estén atentos. Bueno, chicos, viendo lo que vendrían siendo los spoilers correspondientes a lo que sería la inclusión de lo que sería la nueva generación de Pokémon GO, o sea, hacia Pokémon GO, la segunda generación correspondiente a la región Yoto, podemos estar viendo en la pantalla algunas imágenes de spoilers correspondientes a lo que estaría incluyendo esta segunda generación que se incorporaría en, yo creo que en bastante tiempo más, o esperemos que sea a corto plazo, el tema de los Pokémon GO. Tendremos las evoluciones de los Pokémon de la primera generación, que se incluyen en la segunda generación, que corresponden a la mayoría, no me lo recuerdo todos, pero vendría siendo la evolución de Golbat, que vendría siendo Crobat, la evolución de Ori, que vendría siendo Styrix, aparte de vendrían siendo los Pokémon BB, que en la segunda generación seguieron mucho que eran los Pokémon BB, que eran Erick, Malpy, y la mayoría de los Pokémones ya, creo que estos los vamos a poder obtener, por lo que estuve revisando, solamente a través de huevo, o quizás también no encontremos salvaje, pero solamente he pedido encontrar información que vendría siendo en huevo. También se han dado muchos spoilers de que también tendremos más inciensos, tendríamos dos tipos más de inciensos, aparte el normal, que correspondería a algún tipo específico de Pokémon, los cuales se acercarían a nosotros según el incienso que utilicemos, además de incluir nuevas vallas, además de incluir nuevas Pokébolas, e incluir todos los Pokémones correspondientes a la nueva región para Pokémon GO. Lo que sí, esto vendría siendo que tendríamos que actualizar el juego, no sé si es que el juego llegara, yo lo más probable es que será mucho más pesado que la aplicación actual que tenemos, y lo otro que vamos a tener que actualizar la Pokédex y utilizar la Pokédex de la aplicación Toyota. El tema que a mí parecer me complica y me tiene un poco curioso, es saber si es que el hecho de que vamos a poder obtener la Pokédex nueva, nuestro espacio en el almacenamiento de 250 Pokémon será expandido automáticamente, o nosotros tendríamos que comprar el espacio para poder obtener los Pokémones de la región. Por lo tanto, estoy bastante intrigado con el tema, espero poder encontrar más información, porque es algo importante tener el espacio para poder obtener todos nuestros Pokémon, ya que al tener mucha más cantidad, vamos a necesitar obviamente más espacio para poder completar la Pokédex correspondiente a Yoro. Bueno, estas son algunas imágenes que se han visto en la pantalla del spoiler sobre la segunda generación y lo que incluiría esta en Pokémon GO. Bueno chicos, con esto damos finalizado lo que vendría siendo este pequeño informativo de lo que corresponde a Pokémon GO. Ahora a continuación vamos a estar realizando una nueva aplicación que puede encontrar en la región, correspondiente a una aplicación de realidad aumentada que vendría siendo en el área de lo que es el terror. Así que continuemos y veamos a lo que se refiere con esta nueva aplicación. Bueno chicos, como pueden ver en la pantalla, ya está corriendo el video de lo que vendría siendo el trailer de este nuevo juego para realidad aumentada conocido como Night Terrors. ¿En qué consiste este nuevo juego que en realidad aumentada? Nosotros a través de nuestro móvil vamos a poder observar nuestro propio entorno, nuestra casa o algún sitio donde estemos. Lo recomendable es que tenga media la luz para poder jugar este juego. ¿Y qué es lo que hace esta aplicación en sí? Nos crea el ambiente de nuestra casa, lo toma y va creando situaciones, como van viendo en el video, en las cuales ves que se cae el cuadro, ves que se provocan situaciones de tensión y podremos vivir lo mismo que podemos experimentar en una película de terror o de susto o suspenso, lo que podremos experimentar en nuestro propio hogar buscando distintos tipos de fantasmas o horrores que estén cerca de nuestros miedos más profundos. Así que es una plataforma muy entretenida, no sé cómo va a ser la temática del juego, si será simplemente la experiencia de encontrar algo o podremos ir compitiendo o generando algún tipo de recurso o algo para ir obteniendo muchas más cosas dentro de la aplicación. La aplicación aún no está disponible, ya que aún se encuentra en desarrollo. Y esta aplicación está en interno, si no me equivoco en la página, voy a buscar el link y lo voy a dejar en la descripción, lo cual necesita crear algunas donaciones para poder dar a esta aplicación, darla a conocer al mundo y que esté lista. Es una de las revelaciones bien interesantes que se ha dado después de Pokémon GO, aparte de lo que vendría siendo Faderio, que son como las aplicaciones para Android, que ellos que están con mucha más competitividad hacia Pokémon GO en este tipo de plataforma que vendría siendo la realidad aumentada. Y de esta forma se están abriendo muchas puertas para nuevas generaciones de juegos, las cuales me tienen muy contento y espero poder probarlos todos. Y bueno, comentarlo estará a la espera, voy a estar dando información sobre Night Terrors, además de lo que vendría siendo Faderio, y lo correspondiente a Pokémon GO, que hasta el momento son mis tres juegos, los cuales tienen un nivel para poder estar informando, ya que su contenido es demasiado bueno. Y las temáticas de cada juego son bastante entretenidas y son bastante llamativas para la gente. Así que chicos, vamos a seguir revisando noticias sobre este tipo de aplicaciones de realidad aumentada, y bueno, terminamos de ver lo que les voy a hacer del video de Night Terrors, y para continuar. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este video. Una vez ya hemos revisado bastantes puntos entretenidos correspondientes a Pokémon GO, correspondientes a Night Terrors, correspondientes a la nueva plataforma, y los nuevos aires que tomará el canal de Pac-Man Oil. Por lo tanto, yo quiero agradecer, estoy muy contento ya que ahora sí voy a poder dedicarle un tiempo y poder grabar y editar los videos como a mí me gustaría, y dedicárselo a ustedes porque es algo que realmente me gusta hacerlo para ustedes, y me gusta mucho que ustedes estén atentos a mis videos. Así que ahora estaremos mucho más atentos a mi canal, y bueno chicos, no olviden, aún no he visto ningún hashtag del concurso que realicé en Pokémon GO, que es adivinar lo que era el huevo con el hashtag, el huevo, y es el Pokémon que me salió en un huevo de 5 kilómetros. Al primer participante que vea, que adivine el Pokémon que me salió en este huevo, dentro de las próximas semanas, vamos a darle dos o tres semanas más, le regalaré lo que prometí, que va a ser un pack de un gorro, ya sea de su grupo, yo tengo instinto, puede ser valor, o mystic, como ustedes quieran, pero les regalaré un gorro, una polera, y un patch correspondiente a su vida. Esto va a ser el primer concurso que estoy realizando, ya que los recursos igual están como para poder hacer algo mayor. Pero, una vez que termine este concurso, regale esto, y una vez que me llegue lo encargo que tengo listo, que serían dos Pokémon GO+, una para mí, y una para sortear en el canal para ustedes, haré el sorteo correspondiente. Otra cosa más, que una vez que me lleguen los interceptores, interceptores para lo que vendría siendo Faderío, también realizaré un sorteo para ustedes, y un sorteo para ellos, o sea, un sorteo en realidad para ustedes de un pack de interceptores de Faderío. Así que chicos, muchas gracias, y sigamos con el canal, démosle, compartan mis videos, denle un like, no cuesta nada, y bueno, sigamos con este gran proyecto, y nos vemos hasta la próxima. Se despide su buen amigo Pac-Man Rider, y de corazón los quiero mucho mis fantasmas.